Hoy, 3 de noviembre, celebramos la memoria de San Martín de Porres. Nació en Lima, Perú, hijo de un blanco español y de una negra africana. Por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer. Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de padres dominicos, pero como a los mulatos le tenían mucha desconfianza, fue admitido solamente como donado, o sea, un servicial de la comunidad. Así vivió nueve años practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Al fin, fue admitido como hermano religioso en la comunidad y le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Y entonces, sí que empezó a hacer obras de caridad a manos llenas. Los frailes se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un hospital, porque a todo enfermo que encontraba los socorría, y hasta llevaba a algunos más graves a recostarlos en su propia cama, cuando no tenían más donde se les recibieran. Se dice que tenía el don de bilocación. Sin moverse de Lima, fue visto sin embargo en China y en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos. Tenía un gran amor por los animales y estos les obedecían. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido conducir a San Martín por el camino de la humildad a la gloria del cielo, concédenos la gracia de seguir su ejemplo de humildad para que merezcamos ser coronados con él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.